¿Cómo andás? En el video de hoy te hablamos del Limelight de 512 Audio. En primer lugar te comento que 512 Audio es una línea alternativa de productos de una compañía súper reconocida en materia de audio profesional, Warm Audio, que se especializa en la fabricación de micrófonos, ecualizadores, compresores y muchos más productos para estudios de grabación, tanto caseros como profesionales de primer nivel. En lo que respecta al Limelight, te cuento que es un micrófono dinámico que como tal no requiere alimentación phantom power de ningún tipo, además tiene una estética espectacular. ¿Querés utilizar este micrófono? Lo único que tenés que hacer es conectarlo a tu interfaz de audio, seteas el nivel de ganancia necesario para que suene todo bien, pones grabar y listo. En lo que se refiere a la presentación de este micrófono, vas a ver que viene en una caja hermosa con un sistema de embalaje que le va a permitir viajar al micrófono de un lado al otro sin sufrir ningún tipo de daño. Cuando abrís la caja vas a encontrar todos los papeles del micrófono, el micrófono en sí, un soporte giratorio que la verdad está buenísimo y una funda que te permite llevar dicho soporte y obviamente el micrófono. Algo muy importante del Limelight es que ya tiene incluido un filtro anti-pop, es decir, vas a tener que comprar un accesorio menos y te vas a asegurar con este filtro anti-pop integrado que ningún ruido molesto pase al audio que estás grabando. También vas a ver que en su base este micrófono tiene un filtro para cortar graves, que por arte de magia ahora podés escuchar el filtro de graves activado, lo cual le va a dar más claridad a mi voz, obviamente. También vas a ver que el micrófono lo tengo puesto en una posición que probablemente no sea la óptima al momento de usar este tipo de micrófono, siempre ves que los micrófonos te apuntan directo a la boca o que la boca apunta directo al micrófono. Lo tengo en esta posición, obviamente porque cuando estás haciendo la presentación de un producto y estás hablándole a la cámara, lo más importante es que el micrófono no interfiera en la imagen. Ahora, algo muy importante que tenés que tener en cuenta es que el patrón de captación del Limelight de 512 Audio es excelente y súper direccional, lo cual hace que sea ideal para rechazar todo el ruido que puede llegar a venir de otros lados del ambiente. Eso le va a dar más claridad y más definición a tu voz. ¿Cuáles son los usos ideales del Limelight de 512 Audio? Bueno, obviamente te va a servir para hacer transmisiones en vivo, para hacer podcast, para cuando estás jugando en línea con cualquier juego que necesitas estar hablando y escuchando lo que dicen otros participantes. Bueno, este micrófono te va a dar una calidad de audio excelente. De paso, tenés auriculares de 512 Audio que también te van a dar una respuesta de sonido impecable. Ahora, cuando estás haciendo un tipo de transmisión como un podcast o una transmisión radial en la cual no es importante tu presencia, tu figura, es decir, no sos lo más importante adelante de la cámara porque por ahí directamente no haya una cámara presente en dicha grabación, podés apuntar el micrófono directo a tu boca como en cualquier radio y vas a ver qué es lo que vamos a hacer ahora para que veas si el sonido, tanto con el filtro desactivado como está ahora, como con el filtro activado, suena diferente si te rinde más tenerlo de una forma o de la otra. Así que cambio el micrófono del lugar y seguís escuchando. Muy bien, ahora sí tengo el micrófono directamente apuntando a mi boca, con lo cual interfiere un poco en la imagen, pero quería que escuches las diferencias de audio. En este momento tenés el filtro de graves activado, pero ahora de nuevo por arte de magia lo voy a desactivar. Ahora estás escuchando el sonido del Limelight una vez que le desactive el corte de graves, con lo cual vas a ver que la voz tiene un poco más de color. Pero quiero volver a resaltar algo muy importante de este micrófono, que es el filtro antipop integrado o incluido dentro de la cabeza del micrófono, lo cual hace que no tengas ruidos molestos, tipo las P, las T, todos los sonidos explosivos. Bueno, ahora no los vas a escuchar, yo los estoy pronunciando bien marcados todo el tiempo y no están saliendo en la grabación gracias al filtro integrado, el filtro antipop que tiene el micrófono Limelight. Así que ya sabes, si buscas un micrófono ideal para transmisiones en vivo, podcast, transmisiones radiales, jugar en línea y muchos usos más, así de estudio casero, radio, emisora, el Limelight de 512 Audio es ideal para todas tus necesidades. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias. También déjanos tu me gusta, compartida en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.